Bueno, yo quiero agradecer, Arielita, ¿quiere montarse conmigo? Claro que me quiero subir. Mire, quiero agradecer, me mandaron una carta, me mandaron una carta desde Támara con un amigo y ese amigo dice que va a dejar productos allá a Támara y un privado de libertad le pidió el favor que nos viniera a dejar este carro. Aquí en este lado aparece, ella es Carolina Lanza, acá tiene el logo de HCH, Televisión Digital 94.7 Radio, allá escuchan la radio de Comayagua. Y aparece usted, con menos canas, pero ahí aparece. Sí, y mire, y este carro es una bicicleta, carro-bicicleta, y me dice, mire, ve, y me dice, licenciada, venga, le voy a dar chance, Ariela, venga, aquí cabemos los dos, no se preocupe. Usted va a pedalear, va. Sí, sí, yo la pedaleo. Sí, dice, por este medio me dirijo a usted para, siéntese, siéntese, me dirijo a usted para decirle éxitos y muchas bendiciones para su familia y todo su equipo de colaboradores que tanto ayudan a nuestra población. El motivo de escribirle es para decirle que soy seguidor y fiel televidente de HCH y de la radio, a la vez que le expreso que soy un privado de libertad que a diario lucho por sobrevivir en un pequeño taller de soldadura dentro de este centro penal de Támara. Con motivo del día del privado de libertad, fabriqué este vehículo de pedales que lleva el logo de HCH y la imagen de Carolina Lanza y la suya. Así es que ahí se lo envío para que usted lo reciba con las personas que van a ese importante canal. Gracias por su fin atención y reciba un saludo cariñoso de parte de todos los privados de libertad de Támara. Que no nos perdemos HCH a diario. Bendiciones del señor Santos Cándido Sauceda, privado de libertad. Mire. Ajá. ¿Nos vamos, Ariela? No pesó dos libras yo. No, no vamos. Y es que usted cree que yo soy cualquier mequetrefe. Yo soy del campo, señora. Aquí, este, con este carro podemos andar aquí a los alrededores de, alrededor del canal porque no ocupa combustible. Mire, señorita. Ah, mire, ve. Ah, ah. No, no, si tiene frenos. Sí tiene. Tiene frenos. Hasta reversa tiene. No, no tiene. No, no tiene. Ah. No, no, no. Vamos. Ah, si funciona, si funciona. Empuje ahí el carro para atrás. No, si funciona el timón. Sí. Retroceso no tiene. Pero mire, aquí estamos, papá. Nosotros somos un desastre, realmente. El carro, Pablo, Pablo, y esquía. Esquía. Pablo, mira, no seas envidioso. No seas malévolo. Ya, sabe que, sabe, como él no está aquí, ven y montate, Pablo. Que aquí te lo voy a dejar en la noche para que te montes. Venga, le vamos a dar un ray. Sí, te vamos un ray. Oiga lo que dice. Ahí van los dos picas piedras, dije, este arruinado. Oiga. Será papo, Pablo, usted. Ahí van los picas piedras, dice. ¿Cómo es que le dicen a Pablo y Betty? ¿Pablo y Betty? Yo creo que es en la noche, Pablo y Betty. En la noche. Paula. No, aquí sería, allá sería Pablo y Cecia. ¿Pablo y Betty? Y Cecia, mire, téngame la, no, es que te voy a robar la carta. El carro es el que le voy a picar. No, este carro aquí se va a quedar, ve. Que le parezca y nos despedimos y que se vea la imagen que nos vamos en el carro. ¿Para dónde? Para afuera. Y es que soy taxi suyo yo. Bueno, me va a dejarlo. Montes atrás, Susan. Montes atrás, es que aquí tengo para, para las maletas, aquí tengo. Venite, venite acá. Metete, Carla Cuevas. Escucha, pero va a poder. No, aquí le hacemos la fiquita. Yo creo que pueda. Aquí le hacemos. Mire, aquí le hacemos. Mire, esto nunca ha visto Ariel en la tele. No, nunca, nunca ha visto en la tele. Subete, ya, mi hijo. Póngame la caricatura antes de irnos, pues. Cierra la puerta. Voy a cerrar la puerta aquí. Póngame la.